Hola que tal yo soy Jonathan Hernández para Política Monterrey En esta ocasión traemos un video collage que hemos preparado para ustedes para entender un poco más acerca de las redes sociales o el internet en el mundo ¿Cómo se está operando por parte de las empresas de Silicon Valley y cómo están poniendo en riesgo la soberanía de muchos países o cómo es que han llegado a censurar al mandatario más importante del planeta, al más poderoso que es Donald Trump? ¿Cómo llega un empresario a poder censurar la información de alguien tan importante y dejar ver que la democracia está a muchos kilómetros de distancia del país que promulgaba la democracia? Y también como para poder entender todo esto de las redes sociales en internet y toda esta revolución que ya se trae de 8 años a la fecha que ya muchos gobiernos se han pronunciado con mucha preocupación por esto Que incluso hay ejércitos de los más poderosos del mundo como Rusia, China, Turquía, incluso Israel, Irán Ya habían estado trabajando sobre esto de la guerra híbrida y cómo preocupa a todos ese fenómeno que está sucediendo desde que vimos la primavera árabe o las manifestaciones en Hong Kong Y todo lo que está pasando en muchas partes del mundo Pero nunca habíamos visto algo como lo que pasó en Estados Unidos en el Capitolio con Donald Trump Y esta jornada de democracia con Joe Biden, la cual se vio coartada, inclinada a la balanza totalmente hacia Joe Biden Y dejando fuera a Donald Trump como si la democracia, aunque estuviera equivocada las frases de Donald Trump No podrían haberlo callado o censurado porque de eso se trata la democracia Para entender las redes sociales los dejo con este video, espero que les guste, denle like, compartan y activen la campanita Suscríbanse a nuestro canal si es que les gusta este video y si no, también Muchas gracias y los dejamos con este video Seguro que tienes una cuenta en alguna de las redes sociales más utilizadas Y aunque no la tuvieses, seguro que sabes cómo funcionan y para qué las utilizan los usuarios Publicar fotos, comentarios, noticias, eventos... Esta información, aunque no lo creamos, dice mucho de nosotros Cuál es nuestro estilo de vida, qué ideas, gustos, preferencias e intereses tenemos Con quién nos relacionamos, etc. Pero, ¿compartimos algo más a través de las redes sociales? No olvidemos que todo lo que publiquemos puede llegar a ser visto por terceras personas Toda esta información publicada, de manera directa o indirecta, si cae en malas manos, puede volverse contra nosotros Esto es precisamente lo que le ocurre a la madre de la familia cibernauta Nuestra protagonista se abierta una cuenta en una de las redes sociales más populares A la hora de configurar su perfil, hizo lo de siempre Introdujo los datos que le pedían y listo Hasta aquí, todo parece normal, ¿no? Tras un par de semanas utilizando esta plataforma, comenzó a recibir en su correo mensajes de forma masiva Ofreciéndole productos y servicios Se alertó al darse cuenta de que estos productos y servicios eran similares a los que había mostrado interés en alguna de sus publicaciones en la red social Pero, ¿cómo era esto posible? Parece que al no tener configuradas correctamente las opciones de privacidad Todas sus publicaciones estaban visibles para cualquier usuario de internet Comentarios donde mostraba interés por los muebles nuevos de sus familiares El viaje que tenía preparado una amiga suya Las páginas en las que daba me gusta O las fotos que subió de su última comida familiar Toda la información estaba disponible para todo aquel que accediese a su perfil De tal forma que pudieron hacerse con ella para reutilizarla y llenar su bandeja de entrada con correos spam La experiencia de nuestra protagonista nos enseña la importancia de mantener nuestras redes sociales correctamente protegidas Para ello, solo debemos dedicar unos minutos a configurar las opciones de privacidad y seguridad que toda red social pone a disposición de los usuarios Y así, decidir quién puede ver nuestras publicaciones Hace un tiempo estaba en un bar En otra mesa había una mujer con su hijo de unos 5 años Ella estaba completamente capturada por su celular Y mientras el nene la miraba Tal vez otro chico hubiera hecho lío para tratar de llamar su atención Pero este nene no Esperó un buen rato Finalmente se paró de su silla, fue detrás de su mamá Y empezó a acariciarle el pelo Intentó convocarla con caricias durante varios minutos Y ella en ningún momento se dio cuenta de lo que estaba pasando Me invadió la pregunta ¿Cuántas veces habría estado yo en la misma situación sin siquiera darme cuenta? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué vivimos obsesionados por nuestras pantallas? Hoy desbloqueamos el celular 150 veces al día Esto es una vez cada 6 minutos durante el tiempo que pasamos despiertos Si sos uno de los que los sigue porque te gustan, todo bien Pero lo que a mí me choca es la gente que los sigue por hacer lo que hace la mayoría Por no tener un estilo propio O simplemente por tener miedo a enfrentar el hecho de ser diferente A mí me costó mucho hacer eso Fue muy difícil enfrentar el hecho de pensar diferente, ser diferente Y vivir en un grupo de personas que casi todas hacen lo mismo Pero lo hice Y ahora pude dar esta charla que pudo motivar a otras personas seguramente A darse cuenta de que no siempre nosotros somos el problema Sino que a veces es lo otro No nosotros Por eso yo digo que no soy yo Son ustedes redes sociales En China, más de 800 millones de personas usan internet Sin embargo, la red allá se ve muy diferente del resto del mundo Facebook y Google, por ejemplo, están bloqueados La internet detrás de la gran muralla digital china Todo lo que quieren saber y nadie les ha contado Ese es nuestro tema de hoy Los productos de los gigantes tecnológicos Google, Apple, Facebook y Amazon Conocidos como GAFA Se utilizan en todo el mundo ¿O no? Pues no, en China, tres gigantes nacionales dominan la industria Baidu, Alibaba y Tencent También conocidos como BAT Baidu es el Google chino Alibaba domina el comercio en línea Seguro muchos de ustedes ya han comprado algo allí Y Tencent es una red social a la altura de Facebook Pero eso es apenas el comienzo de un internet radicalmente diferente El servicio de mapas es de Baidu Nada de Google Maps Weibo en lugar de Twitter Y WeChat en vez de WhatsApp En China existen proveedores locales Para todos los servicios que ofrece la internet occidental Y desde hace mucho no se trata ya de simples copias En muchos sectores como el live streaming O el pago móvil Los chinos son líderes mundiales Según la sinóloga y experta en temas digitales Daniela Stockman Esto se debe también a los usuarios Una gran diferencia entre los usuarios europeos y chinos Es que los usuarios chinos son muy abiertos a las novedades En cuanto aparece una nueva plataforma Todos quieren probarla Solamente WeChat tiene más de mil millones de usuarios activos al mes Y WeChat Pay es el mayor servicio de pago Ya sea en el supermercado o en el restaurante En China apenas se necesita efectivo Mediante otros programas secundarios de WeChat Se puede por ejemplo concertar citas médicas En China WeChat es considerada una super app Sin la que uno se sentiría aislado Plataformas sociales como WeChat Dan menos importancia a la divulgación de información Que a la labor de red social en sí O sea, la creación de WeChat Ha reforzado lo que en China llaman Wanshi, relaciones sociales Los servicios más populares en China Son los de video streaming Pero allí los portales no son YouTube o Netflix Sino Tencent Video Y Kiji o Youku Muy populares son también las plataformas para videos De 15 segundos de duración 800 millones de chinos miran mensualmente los mini videos Líder del mercado es la empresa ByteDance Con su programa DuYin Que fuera de China se conoce como TikTok Una novedad en el sector de los videos Es la plataforma Bilibili Los comentarios de los usuarios Son mostrados en vivo junto con los videos Toda esta gigantesca cantidad de tráfico Está aislada del resto del mundo digital Por un enorme cortafuegos informático O firewall Esto es práctico para muchas plataformas chinas No tienen que competir con empresas extranjeras Sin embargo, las opiniones políticas También pueden bloquearse fácilmente ¿Cómo? Aquí les contamos Enjuntas Senadores Adicionales Estos Teos A Estos 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 Gracias. 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 Es básicamente una enorme conexión de Ethernet conectada a la red global mediante muy pocos servidores. Y como todo el tráfico de información pasa por esos servidores, al gobierno chino le resulta fácil bloquear ciertos contenidos. En China es frecuente no tener acceso a páginas web extranjeras. Si los contenidos no tienen el visto bueno del gobierno, sencillamente se bloquean las direcciones IP. Una medida que afecta actualmente a Google, el buscador más usado del mundo, y a la enciclopedia online Wikipedia, administrada por usuarios independientes, así como también a las páginas de Deutsche Welle. En las ofertas online chinas, la censura tiene lugar por lo general antes de la publicación. Eso lo sabe muy bien Xiao Qiang, activista pro derechos humanos y redactor jefe de China Digital Times. La ventaja de estas compañías locales chinas es que le prometieron al gobierno que cesurarían y controlarían los contenidos, así que de forma preventiva borran a aquellos que puedan molestar al gobierno, incluso antes de que estos sean vistos por la policía. Y la aplicación de mensajería WeChat puede impedir con ayuda de algoritmos la transmisión de fotos en tiempo real, algo que pudo comprobar The Citizen Lab de la Universidad de Toronto en Canadá. La imagen de una silla vacía que recuerda a un activista pro derechos humanos fallecido no le llegó a un interlocutor de China a través del chat. Así que cuando le mando una foto a un amigo, el archivo se coteja con una base de datos enorme. Y si es sospechosa, el envío se bloquea. Todo esto funciona automáticamente con ayuda de algoritmos de reconocimiento de imágenes. Técnicamente es fascinante, pero las consecuencias sociopolíticas son aterradoras. Bajo el mandato del líder chino Xi Jinping, el control de Internet ha aumentado exponencialmente. Así ve la situación Xiao Qiang. Hoy en día la Internet china es un espacio tranquilo en lo que a política se refiere. Desde el punto de vista comercial y cultural, en cambio, rebosa actividad e innovación. Pero ha perdido su papel político en la liberalización y democratización de la sociedad china, al menos por ahora. Así, la red está políticamente tranquila, gracias a una vigilancia intensiva. Sin embargo, el gobierno chino no se contenta con bloquear las opiniones desagradables. Va más allá y busca constantemente nuevos desarrollos tecnológicos en vigilancia y ciberseguridad. Uno particularmente exitoso es la aplicación del Partido Comunista Chino. Una política digital exitosa. El Partido Comunista de China mantiene a raya a sus ciudadanos con ayuda de una pequeña aplicación roja. A principios de 2019, Shue Shiqianguo, Aprender Fortalece a la Nación, fue la app más popular en China, incluso por delante de WeChat o DuJing. La herramienta de propaganda difunde el ideario del secretario general del Partido Comunista, Xi Jinping. Los usuarios tienen que registrarse con sus nombres verdaderos y sus números de teléfono para usarla. El premio son vales y distinciones, como en cualquier juego de smartphone. El activista hongkones Joshua Wong acusa a la dirección del Estado de manipular a millones de chinos de esa manera. El estudio voluntario de temas políticos solo sirve para vigilar, dice. Esta aplicación refleja el nacimiento del autoritarismo digital en China y muestra cómo el régimen comunista va a emplear las aplicaciones digitales móviles para divulgar su propaganda y su ideología. El país de las libertades, de la prensa libre, de repente censuran al presidente. No es cualquier cosa, eso no se había visto. Los medios censuran, estoy hablando en Estados Unidos porque lo de México ya estamos acostumbrados, cómo nos censuraban, no existíamos. Aquí no es ninguna novedad, pero en el caso de Estados Unidos eso que sucedió sí es algo especial, en internet o en las redes y luego las grandes cadenas, los grandes medios informativos. Y las libertades, porque aquí estamos hablando de que hay diferencias, hay debate, hay polémica, pero nosotros nunca vamos a censurar a nadie. Todos tenemos el derecho de manifestarnos. Hay una frase muy buena, clásica, ¿no? Puedo no estar de acuerdo con lo que dices, pero respetaré, es Voltaire. A ver, ponla el derecho que tienes a decirlo. Porque hay veces, hay tiempos en que se debe de regresar al inicio, tiempo de regresar al pasado, porque esa tentación debe alejarse, el de silenciar, el de censurar. ¿La tienen? Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte. Tu derecho a decirlo. Esa es la libertad. Cualquier cosa puede ser sospechosa. En otras partes de China, el control que se hace no es tan intenso. Internet se percibe allí como una gran oportunidad. Y en teoría, hay espacio para las críticas, siempre y cuando respeten las reglas. Weibo, el mayor servicio de microblogging chino. Parecido a Twitter, es con frecuencia escenario de debates online. Cuando usan Weibo, lo hacen para divulgar noticias que suelen propagarse y hacerse virales. Esas noticias son retomadas por los medios establecidos y terminan siendo objeto de debate público. Un ejemplo, el debate sobre el horario laboral, iniciado por los fundadores de la startup Dimension. En realidad, es una empresa que desarrolla software de encriptación. Pero al mismo tiempo, luchan contra la enorme carga de trabajo en la industria tecnológica. Pues el fenómeno conocido allí como 996, trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días de la semana, infringe el derecho laboral chino. Con su iniciativa se enfrentan a exitosos empresarios como el fundador de Alibaba, Jack Ma, quien compara el trabajo con el amor. No obstante, hacen todo lo posible para no ser considerados activistas políticos, sobre todo a la hora de hablar con periodistas. Lo primero que me preguntó fue, ¿eres izquierdista? Le respondí, ¿qué es un izquierdista? No sé nada de eso. A pesar de las diversas líneas rojas, en China es posible entablar debates políticos. Los internautas chinos son muy activos en política, muy comprometidos y críticos. Pero en cuanto uno menciona el nombre de una persona específica, todo se vuelve más delicado. Igual si organizas acciones colectivas. En esos casos son grandes las posibilidades de que borren tus mensajes. La internet, tras el firewall chino, es para muchos un vistazo al futuro. Con streaming en directo, pagos móviles y un altísimo índice de digitalización. Al mismo tiempo, también representa la vigilancia a gran escala y una fuerte influencia estatal. Y el miedo a las sanciones empuja tanto a las plataformas como a los usuarios a autocensurarse. Así no puede haber un debate político libre. Por otra parte, si nos fijamos en el paisaje cultural y económico en la red, a la sombra del cortafuegos chino, este se ve muy animado, colorido y diverso. Sin embargo, el precio que hay que pagar es demasiado alto para mí. Decidí investigar sobre el tema y llegué a una conclusión que me impactó. Lo que nos está pasando con la tecnología no es casualidad. La Universidad de Stanford está ubicada en el corazón de Silicon Valley, la cuna de las mayores compañías tecnológicas del mundo. Ahí tiene su sede el Laboratorio de Tecnología Persuasiva, donde investigadores brillantes trabajan, de acuerdo a sus propias palabras, para ver cómo usar las páginas web y las aplicaciones móviles que utilizamos para manipular lo que pensamos y lo que hacemos. Intentar persuadir a los demás es tan viejo como el mundo. Pero los dispositivos digitales y el enorme volumen de información personal acumulado acerca de nosotros a partir de nuestra actividad online están creando una vía nueva de manipular nuestros pensamientos y acciones aprovechando las vulnerabilidades de la mente detectadas por la economía del comportamiento, la psicología y la neurociencia. Los ejemplos abundan. En la escala social, los intentos por manipular elecciones, la proliferación de noticias falsas, el agrandamiento de todas las grietas. En la órbita personal, padres que no vemos a nuestros hijos y al revés. Reuniones donde cada uno está más preocupado por lo que pasa en su pantalla que por lo que pasa a su alrededor. Una dificultad cada vez más grande para concentrarnos. Este fenómeno empezó con la expectativa inicial de que todo en Internet tenía que ser gratuito. Un grupo de compañías tuvo que encontrar la manera de ganar dinero sin cobrarle a los usuarios. Lo primero que hicieron fue poner publicidad y empezar a cobrarle a los anunciantes. Después vino empezar a recopilar este montón de datos personales para ultra segmentar el mensaje que nos dan a cada uno. Finalmente, para aumentar sus ganancias, cada compañía necesitó que pasáramos más y más tiempo en su plataforma. Así nació el hackeo de nuestra atención. Cuando el producto que las empresas venden es tu atención, todos compiten contra todos. Facebook compite contra otra red social como Twitter, pero también compite con productos muy diferentes como YouTube, Netflix o Fortnite. Cada segundo que no estás ahí hipnotizado, es tiempo que ellos no pueden vender a sus anunciantes. Por eso utilizan notificaciones visuales y sonoras y todo tipo de trucos para distraerte de cualquier cosa que estés haciendo, inclusive cuando estás usando las demás plataformas. El primer presidente de Facebook se convirtió hace un tiempo en un arrepentido. En una presentación contó que él y Mark Zuckerberg eran absolutamente conscientes al desarrollar la plataforma de estar explotando vulnerabilidades de nuestra mente para maximizar el efecto adictivo. Pero él no fue el único en reconocer el uso de estos mecanismos abusivos. Recientemente, el fundador de Netflix declaró que su mayor enemigo es el sueño. Su meta es que durmamos menos para que pasemos más tiempo mirando series. Vendernos productos que no nos hacen bien tampoco es nuevo. Pero al menos los ejecutivos de compañías como las tabacaleras actuaban a la defensiva. El fundador de Netflix no tiene reparos en decirnos de frente que su compañía está dispuesta a inducirnos hábitos totalmente contrarios a nuestra salud con tal de ganar más plata. Para alcanzar estos fines necesitan de nuestra ingenuidad. Cuando vamos a comprar un producto, digamos un par de zapatos, tenemos cierta desconfianza. Nos preguntamos cosas como ¿Serán cómodos? ¿Tendrán buena calidad? ¿Estaré pagando un precio razonable? Pero cuando el producto es gratis, bajamos la guardia. Si el producto es gratis, tendríamos que desconfiar mucho más todavía. ¿Por qué querría una gran empresa multinacional incurrir en los enormes costos de desarrollar una red social, una plataforma de videos, un sistema de correo electrónico para que lo usemos gratis? Nada es gratis en el mundo de las empresas. Si no estamos pagando con dinero, ¿de qué otra manera estaremos pagando? Un área de manipulación especialmente sensible es la autoestima. El creciente uso de fotos y videos como lenguaje principal en las redes le da una importancia absurda, desproporcionada, al aspecto estético y al aspecto físico, por sobre todas las demás dimensiones de nuestra persona, frente a los ojos de los demás y, por lo tanto, de nosotros mismos. Y las redes aprovechan. Las redes aprovechan la fascinación que nos causa espiar las vidas ajenas e impactar a los demás con nuestra propia imagen para mantenernos indefinidamente cautivados. Más aún, dado que cada uno de nosotros comparte contenido muy poco espontáneo de los momentos más destacados de nuestro día y convenientemente editado para que parezcan mucho mejor de lo que fue, cuando después vamos en el colectivo, apretados, aburridos, mirando una red social, resulta inevitable que tengamos la errónea sensación de que somos los únicos que tenemos una vida común, más llena de obligaciones y percances que de risas y puestas de sol. Es inevitable que la comparación contra estos falsos ideales nos deje desilusionados respecto de nuestra propia vida. La decisión de a quién seguimos y qué mostramos es clave para romper los efectos de este espejo distorsionado. Si bien siempre fue cierto que había personas más populares y otros más retraídos, de alguna manera esto está de implícito. Hoy se mide y está a la vista de todos. Los me gusta y la cantidad de seguidores son la moneda en la que hoy se comercia la aceptación social. Y cada acto queda sujeto a la cuantificación pública de la cantidad de me gusta que recibe. Como resultado, empezamos a vivir la vida para mostrarla, no para disfrutarla. Ese es el pantano narcisista en el que las redes nos metieron y del que, curiosamente, no queremos salir. El deseo de encontrar a alguien a quien amar y ser amados nos deja en una posición especialmente vulnerable. El mes pasado, la Secretaría de Defensa del Consumidor de Estados Unidos demandó a la mayor empresa mundial de citas. Los acusa de aprovecharse de la desesperación de quienes no están pudiendo encontrar pareja para permitir que sean contactados de perfiles falsos, invitarlos a pagar para entrar en contacto con estas personas inexistentes que después jamás devolverán sus mensajes. ¿Realmente vale todo para retenernos como usuarios y quedarse con nuestro dinero? Otro grupo especialmente atractivo y que resulta un blanco fácil son nuestros chicos. Es la adolescencia el momento donde la manipulación de la autoestima encuentra el terreno más fértil. Pero el problema empieza mucho antes que eso. Los bebés también han sido descubiertos como un nuevo target consumidor. Y YouTube está lleno de videos específicamente diseñados para cautivarlos. A pesar de que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que los menores de dos años no pasen ni un segundo frente a pantallas, la realidad es bien diferente. El promedio de tiempo hoy para chicos de dos años es de dos horas y media al día y un tercio de los bebés utiliza pantallas desde antes de caminar. En esta etapa crucial del desarrollo del sistema nervioso y de la psiquis el chupete electrónico se está convirtiendo en un tentador escape para los padres y está reemplazando al contacto físico el uso de la palabra y los juegos de crianza. Muchos padres incluso se enorgullecen de la habilidad de sus bebés para manejar los dispositivos. Ven lo que sus hijos aprenden con estos videos los animales los colores pero no ven los aprendizajes y experiencias que se pierden. Varios estudios científicos están empezando ya a mostrar las consecuencias negativas de este cambio en áreas como la adquisición del lenguaje, el tiempo de atención y el desarrollo socioemocional. El riesgo más grande para nuestros chicos no es el uso temprano de pantallas sino el corrimiento excesivo de los adultos. Frente a esto hay algunas personas que dicen después de todo es lo mismo de siempre. En los 40 el villano era la radio en los 60 era la televisión en los 80 los videojuegos y ahora es esto para Sócrates el villano era la escritura. Siempre hay algo que los mayores demonizan simplemente porque es nuevo. Pero esta vez es distinto. Porque si bien por inercia seguimos llamando teléfono celular a la supercomputadora ultraliviana que cada uno lleva consigo este aparato es todo. es sí un celular pero es también una cámara de fotos un televisor un GPS una console de juegos una filmadora un navegador de internet una linterna un enoje despertador un calculador un equipo de música y muchas cosas más. No sólo es todo. Está con nosotros en todo lugar y en todo momento ofreciendo la promesa de un flujo ilimitado de contenido capaz de llenar el vacío de cada instante de nuestra vida. Y sin embargo en esta era de hipercomunicación los estudios muestran que la cantidad de gente que se siente sola jamás fue tan alta como ahora. No hay peor soledad que la soledad rodeado de gente. Y todo esto se va a poner peor. Hasta ahora sólo un puñado de compañías aplicaba estos mecanismos. Pero nuevos emprendimientos están desarrollando software para llevar estos métodos manipulativos a todos los productos digitales. El uso de la manipulación y el hackeo de nuestra atención recién están comenzando. ¿Qué hacemos entonces? ¿Abandonamos los celulares y damos de baja las redes sociales? No. No hace falta llegar a tanto. Las ventajas de la vida conectada son demasiado grandes como para renunciar a ellas. Pero estamos en una lucha desigual entre compañías muy sofisticadas y usuarios que actuamos con ingenuidad. Firmamos un contrato escrito por la otra parte sin siquiera poder leer ni saber qué diablos estamos firmando. para nivelar la cancha necesitamos entender cómo funcionan estos mecanismos para poder defendernos de la manipulación. Si nos preguntamos cómo cada una de estas compañías gana dinero resulta más fácil tratar de imaginar qué tipo de conductas pueden querer estar induciendo en nosotros y qué tipo de información pueden estar procurando para hacerlo. por ejemplo la próxima vez que uses una aplicación de citas tené presente que el negocio de estas compañías es que busques no que encuentres. Los dispositivos y las redes nos mantienen ensimismados distraídos impacientes y enfocados en el consumo pasivo. Pero no tiene por qué ser así. Es momento de abandonar la ingenuidad y lanzar la contraofensiva. Podemos recuperar el control de nuestra vida para aprovechar los beneficios de la tecnología sin quedar atrapados en ella. Aprovechar la supercomputadora que llevamos con nosotros para crear no sólo para consumir. Usarla para vivir experiencias compartidas en vez de quedar cada uno encerrado en su propia pantalla. En definitiva, el desafío es poner las plataformas y los dispositivos al servicio de la vida que queremos vivir, no de la vida que otros necesitan que vivamos. Estas fotos son la única prueba de que el presidente de Facebook ha visitado Bruselas. A pesar de la insistencia de los periodistas, se ha frustrado cualquier encuentro de Mark Zuckerberg con la prensa. Me temo que en realidad es una decisión de las dos partes que los medios puedan tener la oportunidad de cubrirlo. Las otras reuniones están previstas como encuentros bilaterales estrictamente personales, que es lo que sucede con la mayoría de las reuniones. Pero con más de 2.000 millones de perfiles de Facebook registrados en la plataforma en todo el mundo, la confidencialidad de los encuentros ha sembrado las dudas. Zuckerberg se está reuniendo con el comisario de mercado interior, la vicepresidenta ejecutiva digital y la vicepresidenta de transparencia, algunas de las figuras más poderosas de Bruselas. Este fin de semana, durante la conferencia de seguridad de Múnich, el jefe de Facebook reconoció que su empresa debería someterse a más regulaciones. Además, insistió en que están mejorando la forma en que abordan la injerencia extranjera en las elecciones. Su parada en Bruselas se produce justo antes de un esperado anuncio europeo. Este miércoles se presentan las bases para una futura política sobre inteligencia artificial y un mercado único especial para datos. Nos gustaría ver a la Unión Europea poner los derechos digitales en el centro de cualquier política digital que se presente, incluso en estas estrategias sobre el acceso a los datos y la inteligencia artificial. Lo que la visita también muestra es la importancia de estas estrategias y de las próximas políticas, pero también muestra cómo Zuckerberg no ha asumido la responsabilidad y no ha rendido cuentas en el pasado y ha fallado en no asistir a declarar, por ejemplo. La presión está aumentando contra los gigantes tecnológicos como Facebook, Apple y Google para ser más transparentes sobre sus algoritmos, mientras Europa está tratando de convencer a sus ciudadanos de que tienen poder para conseguirlo. En otros temas, Donald Trump firmó hoy una orden ejecutiva Sí, lo hizo. Lo hizo finalmente contra las compañías de redes sociales. Con esta orden, lo que busca Trump es quitar la protección legal que tienen estas empresas por los contenidos que compartimos todos, que comparten todos los usuarios. Esto abre la puerta a nuevas regulaciones y limitaría también el gasto de su gobierno en publicidad en estas plataformas, aunque posiblemente se resuelva en tribunales. Trump dijo esto sobre las redes sociales. ¡Gracias! 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 We're here today to defend free speech from one of the gravest dangers it has faced in American history, frankly. And a small handful of powerful social media monopolies controls a vast portion of all public and private communications in the United States. And had unchecked power to censor, restrict, edit, shape, hide, alter, virtually any form of communication between private citizens or large public audiences. The choices that Twitter makes when it chooses to suppress, edit, blacklist, shadow, ban are editorial decisions. Pure and simple. They're editorial decisions. What they choose to fact check and what they choose to ignore or even promote is nothing more than a political activism. Can't let it happen. Can't let it happen. Otherwise, we're not going to have a democracy. We're not going to have anything to do with a republic. Esta decisión del presidente Trump se da luego de que con 80 millones de seguidores en Twitter, publicó el martes sobre el voto por correo. Este año hay elecciones y Trump consideró que el voto por correo es fraudulento, que se pueden robar las urnas, pero Twitter lo que hizo fue ponerle una etiqueta considerando su publicación como potencialmente engañosa. Esto fue lo que molestó a Trump, Ciro. Pero, ¿qué es lo que quiere hacer? Y esto que dice además que no va a permitir que ocurra. ¿Qué es lo que quiere hacer? Según él, es una especie de complot en su contra. Pero, ¿qué quiere hacer? Quiere que se castigue a las plataformas digitales por todo el contenido que ellos están subiendo porque... ¿Quiere que las plataformas censuren contenidos? Que sean ellos los que paguen por la responsabilidad que tenemos como usuarios de lo que publicamos. ¿Paguen dinero? ¿Paguen costos legales? ¿Qué quiere? En denuncias penales, Ciro. Quiere que lleguen a las denuncias penales y que sean ellos los que se hagan cargo de toda la responsabilidad de lo que se publica en cada red social. que si tú estuvieras en Estados Unidos y pones un tweet, un tweet que pudiera ser o falso, que pudiera, no sé, provocar algún problema de tipo legal. La implicación sería para la plataforma. Para Twitter, para Facebook, para Instagram, no para ti. De absolutamente todo. Eso es lo que pretende. Y bueno, ante las críticas de Trump, el director de Twitter reaccionó, Jack Dorsey, señaló que este tipo de decisiones no vuelve a la compañía árbitros de la verdad. Él consideró fundamental una mayor transparencia, dijo por su parte, por parte de las redes sociales, para que la gente pueda ver claramente lo que está detrás de sus acciones. Pero Mark Zuckerberg habló, el dueño de Facebook, y piensa distinto. Pues no es tan distinto de lo que dice Jack Dorsey. Tanto similar, el más atacado fue Jack Dorsey, precisamente en Twitter, por estas etiquetas que colocó en los tweets de Donald Trump. Bueno, gracias Cristal. Gracias, buenas noches. Cometemos tres errores. El primero, es infravalorar la cantidad de información que producimos cada día. El segundo, es despreciar el valor de esa información. Y el tercero, es pensar que nuestro principal problema es una agencia distante y superpoderosa que se llama NSA. Y es verdad que la NSA tiene el mayor acceso, los mejores recursos, las mejores herramientas, pero no les hace falta nada de eso para espiarnos a nosotros. porque nosotros lo tenemos todo ahí. Vivimos en casas de cristal. Este, es Malte Spitz. Es miembro del Partido Verde Alemán. Y en 2009, Malte le pidió a su compañía telefónica que le mandara todos los datos que tenía sobre él. Y la Deutsche Telekom, que era su compañía, le dijo que no. Dos demandas más tarde, le mandaron un CD con un Excel de 30.832 líneas. Como guerra y paz, pero tres veces. Este documento interminable comprende desde septiembre de 2009 hasta febrero de 2010. Tiene exactamente seis meses. Y no es casual. Tiene seis meses porque en verano de 2008 la Unión Europea presentó la Directiva de Retención de Datos, donde se exige que cada compañía telefónica con más de 10.000 clientes guarde los datos de todos sus clientes durante un mínimo de seis meses y un máximo de dos años. A Malte le dieron seis meses como diciendo esto es todo lo que tenemos porque nos obliga la ley. Probablemente le deben un año y medio. Entonces Malte, que no podía leer máquina, se lo mandó a un semanario que a su vez contactó con una agencia de visualización de datos para hacer algo con esto. Entonces ellos cogieron estos datos de Deutsche Telekom y otros datos de Malte que eran públicos como por ejemplo de su cuenta de Twitter o de su blog. Y con esto hicieron este mapa que estáis viendo ahora que más que un mapa es como un diario automático y terrorífico de la vida de Malte. Podemos ver cuándo va en tren, qué es lo que está haciendo ahora mismo, cuándo se para, dónde se queda, cuándo va, cómo va, cuánto tiempo está, cuándo está comiendo, cuándo está durmiendo, como ahora mismo, cuándo coge un avión, quién le llama, cuánto tiempo le llama, quién le manda mensajes, qué mensajes... Lo vemos todo. Esto está en la web, lo podéis ver. El motivo por el que pasa esto es que Malte tiene un teléfono en el bolsillo que cada cinco minutos hace un ping a la antena que tenga más cerca y le dice ¿Tienes algo para mí? ¿Tengo algún correo? ¿Tengo algún mensaje de WhatsApp? ¿Ha pasado algo en el mundo? Levantad la mano los que tenéis un teléfono en el bolsillo que hace lo mismo. Entonces, nuestros teléfonos cada cinco minutos están diciendo estoy aquí, estoy aquí, ahora estoy aquí, oye que estoy aquí, y esto es lo que pasa. Y esto no tiene precedentes, esto no lo teníamos antes. El equivalente directo es esto que tenéis ahora en la pantalla. Esto es el perfil de una persona vigilada por la Stasi durante años. Es como una servilleta, ¿no? Con 46 postis ahí que incluyen a su tía, el lechero, el cura de su parroquia. Esto son cinco minutos en la vida de Malte Spitz. Y esta información es automática. Y lo peor es que esto es solo la información sobre Malte, pero Malte está rodeado de gente como nosotros con teléfonos como el suyo que están produciendo la misma información. Y esa compañía los ve todos. Este es una foto de mi compañero Juan Luis Sánchez. Es una foto del 15M. Pero vamos a verla desde el punto de vista de las telecomunicaciones. Esta plaza está llena de móviles. Y con esos móviles podemos saber exactamente quién está en la plaza. Casi como si pusiéramos un cordón alrededor, ¿no? Con nombres y apellidos. Y nosotros sabemos cuándo han venido, de dónde han venido, con quién vienen, con quién se van, a quién llaman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos incluso si están en el cuarto piso o están abajo en la plaza. Esto es como ve esa foto un algoritmo de análisis de tráfico. Y aquí ya empezamos a ver un poco cosas chulas, ¿no? Vemos que no toda la gente que está en la plaza es igual. Hay gente más importante que otra. Entonces, si tenemos control sobre estas, digamos, telecomunicaciones, sobre esta red, podemos hacer cosas como, por ejemplo, apagar los nodos de esta plaza. Es decir, aislar a las personas que reúnen a todos los demás de todos los demás. También podemos hacer lo que hizo el gobierno de Ucrania hace año y medio y mandarles un mensaje que ponga, queridos usuarios, ha sido usted registrado como partícipe en una manifestación ilegal masiva. No nos comportamos igual cuando sabemos que nos vigilan. Desde Jeremy Bentham sabemos que la mejor manera de vigilar a una población es que no sepan cuándo los están vigilando y cuándo no. A Malte, en esos seis meses, le estaban vigilando el 78% del tiempo. Y estamos hablando solo de nuestros móviles. No estamos hablando ni de nuestros ordenadores, ni de las cámaras que hay en la calle y en las tiendas y en los escaparates y en los aeropuertos y en los trenes y en donde quiera que estemos y que no vemos. No estamos hablando de los radares de las carreteras que registran más que si nos pasamos de velocidad. No estamos hablando de lo que tenemos en la cartera. ¿Cuántos chips de identificación personal tenemos en la cartera? Tenemos muchos. Tenemos el DNI, el carnet de conducir o el abono transporte. Tenemos la tarjeta de crédito, de débito, de puntos. La tarjeta de puntos del supermercado. Hace 20 años la base de datos personal más grande del mundo no la tenía la NSA y no la tenía la Stasi, pobrecita. La tenía Walmart, la cadena de supermercados estadounidenses. ¿Por qué? Porque cuando te dan una tarjeta de puntos tú lo que estás haciendo es decirle a una empresa quién eres, dónde vives, cuánto ganas, en qué te lo gastas, qué comes, cuántos hijos tienes, cuándo te vas de vacaciones, cuándo te pones enfermo y todo con la esperanza de que dentro de seis meses o de un año si te gastas mucho dinero te dan un tupper. Y no es distinto de lo que hacemos en la red porque Deutsche Telekom es una empresa legítima y europea que tiene que obedecer la ley de protección de datos igual que Telefónica. Telefónica aquí tiene que obedecer leyes de protección de datos pero las empresas no es lo mismo con las empresas que nos hacen los móviles, que nos hacen los sistemas operativos, que nos ofrecen correos gratuitos, que nos dan esas apps que nos bajamos y que nos piden permiso para un montón de cosas raras y decimos para algo lo querrán. Lo quieren para venderlo. ¿Para qué quiere Angry Birds tener acceso a tu GPS? Para hacer dinero. A nuestros vigilantes. No les importa que no seamos nadie, que no seamos importantes porque son algoritmos, no son personas y nuestro perfil es automático, existe aunque nadie lo mire. y el día que alguien lo mire y te cambia la suerte, tu perfil, tu historial se convierte en tus antecedentes. Puedes acabar atascado en el aeropuerto de uno de los 75 países donde ser homosexual es ilegal. O puedes acabar en un país donde echarle una foto a una farmacia de producción masiva desde el otro lado de la carretera es terrorismo. Esto pasa en Estados Unidos. O puedes acabar en Siria donde le pegan tiros a la gente en la calle, activistas, periodistas especialmente. Puedes acabar en México DF donde los Zetas tienen acceso a la información de las telefónicas para ver quién contacta con la policía y cortarles la cabeza. Hay mil maneras de estar en el sitio equivocado en el momento equivocado y a veces ni siquiera te tienes que mover. En Holanda tenían un censo y era un censo que incluía religiones con la mejor intención del mundo. Querían saber cuántos protestantes, cuántos católicos y cuántos judíos tenían para saber cuánto dinero tenían que poner en cada comunidad en cada iglesia o sinagoga. ¿Qué pasa? Que cuando llegaron los nazis ya tenían los deberes hechos. Sólo el 10% de los judíos holandeses sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Si esa base de datos no existiera, la cifra había sido muy distinta. Lo que quiero decir es que nuestro problema no es la NSA y no son los gobiernos corruptos y no son las compañías ambiciosas que quieren vender nuestros datos y no son las personas malas y no tienen nada que ver ni con sus intenciones ni con sus malas intenciones. El problema es que la existencia misma de esa información nos hace vulnerables de maneras que no podemos ni anticipar ahora mismo. Tenemos que poner cortinas en nuestras casas, no podemos esperar a que nos las pongan por fuera, tenemos que ponerlas ya. Tenemos que empezar a usar criptografía en nuestros móviles, en nuestras comunicaciones, en nuestros ordenadores. Empezar a pensarlo bien cada vez que alguien nos ofrece una tarjeta de puntos y decir... No solo por nosotros, porque además este estado de vigilancia es una de las peores enfermedades que tiene una democracia. Así que, os convido a llegar a casa, empezar a usar Tor, y si alguien quiere ver lo que estáis haciendo, que pida una orden de registro. Muchas gracias. Bueno, ayer por la tarde, en Twitter, el presidente Trump había estado todo el día tuiteando cosas muy impactantes, incitando todavía a la violencia, no reconociendo sus errores y no haciendo llamados a la paz. Solamente pedían algunos casos que respetaran a la policía, si acaso, a sus manifestantes. Fue bloqueado ayer por la tarde de Twitter, luego de Facebook e Instagram. Un bloqueo inicial de 12 horas. Esta mañana, el CEO, el presidente, vaya, el fundador, dueño de Facebook y también ahora de Instagram, Mark Zuckerberg, ha escrito lo siguiente. Los impactantes acontecimientos de las últimas 24 horas demuestran claramente que el presidente Donald Trump tiene la intención de usar el tiempo restante en el cargo para socavar la transición pacífica ilícita del poder de su sucesor, elegido Joe Biden. Su decisión de usar su plataforma para aprobar, en lugar de condenar las acciones de sus partidarios en el edificio del Capitolio, han perturbado correctamente a la gente de Estados Unidos y en todo el mundo. Eliminamos estas declaraciones ayer porque juzgamos que su efecto y probablemente su intención, esto entre paréntesis, sería provocar más violencia. La certificación de los resultados electorales por el Congreso, la prioridad para todo el país debe ser ahora garantizar que los 13 días restantes y los días posteriores a la inauguración, pasen pacíficamente y de acuerdo con las normas democráticas impuestas. En los últimos años, hemos permitido al presidente Trump usar nuestra plataforma consistente con nuestras propias reglas, a veces eliminando contenido o etiquetando sus publicaciones cuando violan nuestras políticas. Lo hicimos porque creemos que el público tiene derecho a acceso más amplio posible al discurso político, incluso al discurso controvertido. Pero el contexto actual es ahora fundamentalmente diferente, que implica el uso de nuestra plataforma para evitar la insurrección violenta contra un gobierno democráticamente elegido. Creemos que los riesgos de permitir que el presidente continúe usando nuestro servicio durante este periodo son simplemente demasiado grandes. Por lo tanto, estamos extendiendo el bloqueo que hemos colocado en sus cuentas de Facebook e Instagram indefinidamente y durante al menos dos semanas hasta que se complete el proceso de transición pacífica del poder. Al menos dos semanas más, pero dice será indefinido el bloqueo a las cuentas de Donald Trump, por lo menos en Facebook y en Instagram. Twitter también está recibiendo presiones para que haga algo similar dado su comportamiento durante los últimos días, en particular durante las últimas horas. Hay que recordar también que Donald Trump había incluso acusado a los propios medios y a las redes sociales también de estar pues baneándolo, como se dice, bloqueándolo justamente por ello. Fernando Santillanes, nuestro editor de tecnologías. Fer, pues, no recuerdo en historia reciente un hecho así ante un líder mundial de este calibre al que bloquearon las redes sociales y ahora ya indefinidamente. Buenos días. Hola, buenos días, Samuel. Pues, sí, no hay un registro tal cual de una de estas acciones por parte de las redes sociales. Sin duda, el hecho de que Twitter primero bloqueara por doce horas la red social para Donald Trump o que no pudiera seguir tuiteando, fue algo que sorprendió a todos el día de ayer. Pero poquito después, Facebook, pues, también decidió que no podía seguir posteando, como se dice en Facebook, por veinticuatro horas, bajaron un video de la misma forma Instagram, incluso YouTube también bajó este video que fue subido ayer por Donald Trump, en el cual, pues, pedía que se fueran sus simpatizantes y que estuvieran en paz. Al mismo tiempo, les reconocía y los alababa de alguna manera en este sentido. Así que fue por esto que tanto YouTube como Facebook, en este caso Instagram, decidieron bloquear la cuenta de Donald Trump por veinticuatro horas. De hecho, Samuel, hace escasos treinta minutos, Mark Zuckerberg posteó en su perfil personal toda una declaración, una amplia declaración acerca de lo que pasó el día de ayer, y Mark Zuckerberg comienza diciendo que los eventos impresionantes de las últimas veinticuatro horas demuestran que el presidente Trump intenta usar su tiempo que le queda en la Casa Blanca, pues, para minar la paz y la legalidad de la transición del poder de su sucesor Joe Biden. Así empieza Mark Zuckerberg diciéndole frontalmente con Donald Trump, diciéndole que está utilizando el tiempo para minar la paz y la transición legal del poder. Así que bueno, no era de esperarse que esta prohibición de usar su red social Facebook que Donald Trump pudiera postear se viniera. Es una amplia declaración que hace treinta minutos puso Mark Zuckerberg en su perfil personal, así que veremos qué pasa. Estamos esperando si Donald Trump en cualquier momento ya que se desloquee su cuenta de Twitter realmente vuelve a tuitear y que va a tuitear cuáles serían sus últimos tweets porque ya le queda muy poco tiempo como presidente de los Estados Unidos. Si lo hiciera tal vez a través de su cuenta personal porque la cuenta de Potos ya advirtieron de President of the United States, tendrá que cederla y tendrá que quedar en control del gobierno de Estados Unidos y por ende del nuevo presidente Biden, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, esa cuenta está en este momento bajo el poder del gobierno de los Estados Unidos que en términos legales y si fuéramos lo suficientemente rectos en términos de lo que hace la Casa Blanca, pues es una cuenta donde no se pueden postear, no se pueden subir información que no sea oficial del gobierno. En este caso, a veces retuitea o retuitea bastante la cuenta de Donald Trump, pero es también muy cauta la persona o el community manager que se encarga de Potos, ya que normalmente no pone tweets que son totalmente personales por parte de Donald Trump, a veces sí cuidan eso, aunque es difícil con los tweets de Donald Trump, pero sí, Potos es una cuenta oficial del gobierno de los Estados Unidos, Potos son las siglas en inglés de President of the United States, presidente de los Estados Unidos, y en cuanto Joe Biden tome posesión, cambiará y tomará posesión el equipo de la administración de Joe Biden. Es irónico Fer, porque si tomamos en cuenta ahora este bloqueo, este baneo, como le llaman a sus cuentas, en dos mil dieciséis, justo estas redes sociales fueron las que ayudaron a que Donald Trump llegara al poder. Mucho tuvo que ver la difusión de las llamadas noticias falsas o fake news que ahora él decía combatir o condenar. Es interesante, Samuel, pero también creo que vale la pena sí reconocer cómo las redes sociales Twitter, Facebook, Google, en el caso de YouTube, han puesto mucho, pero mucho de su parte para tratar de parar estas noticias falsas del lado del que venga. Lo vimos en el Black Lives Matter, en las protestas hace algunos meses, lo vimos en estas elecciones, han tenido ya muchos niveles de protección, tienen ya bastantes reglas, tienen bastantes cientos que a pesar de eso van a seguir existiendo la desinformación en las noticias falsas, porque son millones y millones de usuarios los que estamos en las redes sociales, pero sí se ha parado, creo, la forma en la que esta desinformación, estas fake news, se dieron hace algunos años y que ahora están un poco más controlados, independientemente de si te cae bien, si no te cae bien, si estás de acuerdo con la administración de Donald Trump, el hecho de que hayan puesto estas reglas con el presidente Donald Trump es un precedente, no van a poder echarse para atrás, tanto Twitter, como Facebook, como YouTube, si Joe Biden, si cualquier presidente en cualquier parte del mundo llega a violar las reglas de Twitter, ya hay un precedente y tendrían que actuar de la misma manera, ya veremos, porque con Trump de alguna manera es fácil, veremos qué pasa en otros países, en otros lugares, cuando alguien tuitea algo que violen las reglas y tengan que actuar o se le exige a esas redes sociales que actúen de la misma forma como actuaron ahora con Donald Trump. Bien, pues no es cualquier cosa el que ocurra esto, dado que las redes sociales fueron uno de los medios principales que utilizó Trump para difundir sus discursos, sus mensajes, últimamente incitando al odio, toda vez que recordemos también tanto en Estados Unidos como aquí en México los medios empezamos a cortar, a dejar ya solo fragmentos de sus intervenciones o alocuciones en cadena nacional justamente por esto, por las mentiras que abiertamente, flagrantemente estaba diciendo el presidente, él optó por refugiarse en sus redes sociales y ahora estos también le están dando la espalda dado el discurso que ha mantenido de entre mentiras y odio. Fer, pues vamos a estar atentos a ver qué pasa ahora, si una vez que se levante su bloqueo en Twitter se pronuncia o si también Twitter decide extender y sumarse a las acciones de Facebook e Instagram. Gracias Fernando. Que tengan muy buena mañana. Señor secretario general adjunto de la OTAN, senador y senadores que nos acompañan, también miembros de la mesa, diputados que también nos acompañan, resto de autoridades civiles y militares. Antes que nada, darles muy sinceramente la bienvenida al Senado. El ver esta sala tan llena creo que es una buena señal porque significa no solamente que el tema tiene interés sino que en España tenemos una clara percepción de cuál es el futuro de las amenazas y creo que esa es la primera condición para poder empezar a dar respuestas adecuadas a estas nuevas amenazas. Creo que el Senado es una buena casa para debatir sobre estas cuestiones porque al final el elemento fundamental que a lo largo del día vamos a analizar y vamos a debatir es cómo fortalecemos nuestra democracia para hacer frente a estas nuevas amenazas. Y creo que una institución parlamentaria como el Senado es un muy buen foro para dar este enfoque de cómo fortalecer la democracia frente a sus enemigos. Señor secretario, general adjunto para asuntos políticos y de seguridad de la OTAN, autoridades, ponentes, senadores y diputados, permítame un saludo al anterior GEMAD con el que tuve el honor de compartir bastantes ratos de discusiones y de trabajo, Fernando García Sánchez. en primer lugar me gustaría como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Defensa darles la bienvenida aquí al Senado agradeciendo antes de nada a DALEDE a la Asociación de Diplomados de Altos Estudios de la Defensa Nacional cuyo vicepresidente se encuentra aquí con nosotros José Carlos de la Fuente general aunque a él le gusta que le llame capitán porque le hace más joven capitán de artillería gracias por estar aquí José Carlos de la Fuente y al Instituto de Seguridad y Cultura agradecerles ya digo la organización de esta jornada de cuyo interés y oportunidad no creo que nadie tenga la menor duda así como también agradecer la colaboración de la Embajada de Estados Unidos y de la OTAN y por supuesto tengo que hacer una mención también al senador Ignacio Cósido que es quien realmente tuvo la iniciativa quien me ofreció participar en la organización y en la presentación de esta jornada cuando a un país le atacan fuerzas convencionales por tierra mar o aire suele ser fácil elegir la mejor respuesta pero qué ocurre cuando le ataca una mezcla de fuerzas especiales campañas informativas y elementos internos cuál es la mejor respuesta el texto no es mío el texto se puede leer en la revista digital de la OTAN pero creo que tiene una importancia capital en hacernos esta pregunta de la guerra fría a la guerra híbrida titulaba no hace mucho un prestigioso medio de comunicación de nuestro país el trayecto recorrido por la OTAN tras el estallido de la crisis de Ucrania un conflicto en el que participaban fuerzas regulares e irregulares paramilitares en el que se empleaban tácticas terroristas desinformación en el que había mezcla de ciberdefensa narcoconexiones insurgencia urbana etcétera etcétera nada que se pareciera nada que encaje con la guerra convencional o con la guerra asimétrica una nueva modalidad en la que como dice Félix Arteaga investigador del Real Instituto Elcano puede que lo importante no sea ganar la batalla sobre el terreno sino que el otro se rinda por presión incluso de su propia opinión pública es evidente que esta nueva modalidad que se desarrolla a nivel mundial y en la que no podemos olvidar tampoco la amenaza yihadista en el flanco mediterráneo o la amenaza de China con su ofensiva intentando conquistar todos los mercados posibles no puede ser desatendida y me consta que así lo es que no lo es quiero decir por la OTAN que aunque manteniendo sus principios de priorizar la disuasión sobre cualquier intervención cualquier enfrentamiento está asumiendo una adecuada modernización estratégica para responder a estas nuevas amenazas estoy totalmente seguro de que en esta jornada contamos con los expertos adecuados para disipar nuestras dudas sobre cómo pueden adaptarse a esos ataques a esos nuevos ataques cada uno de los países amenazados en concreto y sobre todo también las organizaciones poderes internacionales de seguridad como es la OTAN No puede haber un organismo particular que decida quitar el derecho que se tiene a la libre manifestación de las ideas no puede haber un organismo particular considero en ninguna nación en ningún estado nacional que se convierta en un órgano de censura la libertad debe garantizarse si existe alguna regulación esto corresponde a los estados nacionales no puede quedar en manos de particulares yo les adelanto que la primera reunión que tengamos del G-20 voy a hacer un planteamiento sobre este asunto sobre este asunto sí no deben de usarse las redes sociales para incitar a la violencia todo eso pero eso no puede ser motivo de suspender la libertad de expresión no debe ser usado de excusa hay que garantizar la libertad no a la censura no es de admitirse que haya una persona o grupo de personas que determinen por encima de los estados nacionales quién tiene derecho de expresarse y quién no porque eso sería como admitir que haya un gobierno supranacional que determine cuáles son las libertades de los ciudadanos eso significaría por lo tanto no estamos de acuerdo entonces como méxico en voz de nuestro presidente hizo esa declaración pues inmediatamente ya hemos tenido contacto con los demás que pensamos igual señaladamente pues la canciller alemana el gobierno francés la comisionada de la unión europea del gobierno tiene que haber en la unión europea y en la unión europea que se ha convertido en la unión europea de los ciudadanos Eso sería lo que te podría yo decir el día de hoy. Entonces, el presidente ha dicho, bueno, veamos cuál es la propuesta, qué se propone. En esencia, concluyo, no se admite que una empresa o grupo de empresas puedan determinar quién tiene derecho y quién no.